Espera poder conversar con la titular del Congreso, Luz Salgado, la próxima semana y abordar el tema de presentación del gabinete. En declaraciones a RPP Noticias, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, señaló que el gabinete confía en coordinar con el legislativo y no esperar el plazo establecido por la Constitución. De acuerdo a la Constitución, estamos hablando de 30 días. Sin embargo, sí queremos nosotros no tomarnos los 30 días y no ir antes. Yo estaría pensando que la semana del 15 de agosto el gabinete debe estarse presentando. Además, precisó que el pedido de facultades no formará parte de la presentación del gabinete, aunque ratificó que presentará la solicitud en cuatro temas. Todo el sistema anticorrupción que queremos implementar. Dos, tiene que ver con las leyes para mejorar la seguridad en el Perú. Tres, los temas económicos. Y cuatro, todo el sistema de saneamiento. Cómo hacer para que todos los peruanos tengan acceso a la vuelta. Zavala expresó su confianza en que logrará acuerdos con todas las bancadas en el Parlamento, con el objetivo de sacar adelante las iniciativas del gobierno. Sobre el trabajo en el Ejecutivo, informó que la próxima semana se realizará el primer Consejo de Ministros. De los Consejos de Ministros queremos enfocarlos a revisar cómo vamos avanzando dentro de los planes. Entonces, una vez al mes revisaremos cómo vamos avanzando con las metas que nos hemos tratado. Al comentar el discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Zavala lo calificó de convocante, esperanzador y retador. Porque plantea a los ministros de Estado metas importantes en la salud pública, educación, seguridad y economía.